Demos gracias al Señor Las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Yo no sé a qué estás venido Pero yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro padre A ver ustedes Pero que felicidad Pero que felicidad Ganando todos en cor a nuestro padre Yo no sé a qué tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a qué tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en cor a nuestro padre celestial He decidido servir a Cristo He decidido servir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja, ya la he dejado La vida vieja, la he dejado La vida vieja, la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y si le llaman, el aleluya Y si le llaman, el aleluya Y si le llaman, el aleluya Por el casco, el aleluya Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba Dios, lloverá, lloverá, fuego celestial, lloverá, lloverá, fuego celestial. Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, ese fuego celestial. Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, ese fuego celestial. Espíritu, 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 Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego, Espíritu Santo y Fuego. Punción, poder y fuego Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Y eso es el Espíritu Santo 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 Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Como corre el río en todo mi ser, como corre el río en todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como corre el río en todo mi ser, como corre el río en todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como río de agua viva que salta hacia arriba, que llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento, espíritu y santo en este momento. Como río de agua viva que salta hacia arriba, que llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento, espíritu y santo en este momento. Y es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Y es que yo confío en Cristo, solamente en Él, mi esperanza es Él, mi Señor Jesús. Como corre el río en todo mi ser, como corre el río en todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey. Como corre el río en todo mi ser, como corre el río en todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey. Es que yo confío en Cristo mi rey. Como río de agua viva que salta hacia arriba, que llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento, espíritu y santo en este momento. Como río de agua viva que salta hacia arriba, que llevo dentro, confirma, confirma este llamamiento, espíritu y santo en este momento. Es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa de Cristo que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa de Cristo que va a servir. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa de Cristo que va a servir. Poderoso nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor. Le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor. Juan vio el número de Dios. Juan vio el número de los redimidos y todos alababa al Señor. Unos oraban, alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré a mi Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor, aleluya. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor, aleluya. Que me ama, que me ama, con su tierno amor, aleluya. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús.